Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, jueves, ya se nos está yendo la semana, ya se nos viene la Navidad, estamos a punto de la Navidad. Hoy traje un invitado de lujo, seguimos con esta parte artística. Me siento, yo me siento representado por él, él también me imagino por mí, somos todos extranjeros que ya nos sentimos de Barranca Bermeja, de Colombia. Que yo creo que todo Barranca lo conoce por la gran actividad artística que él representa en esta ciudad, mi amigo Guido Ripamonti. Un saludito para Guido. Yo le digo Guido porque para mí... Está bien, en Latinoamérica soy Guido. ¿Cierto? Usted es Guido, pero en realidad el nombre tuyo es Guido Ripamonti. Exactamente, en Italia la U se lee, aparte que no tenga los puntitos. Un gusto en tenerlo aquí, para mí es un privilegio de verdad tener a un maestro de lo que representa Guido Ripamonti. ¿En qué anda hoy Guido Ripamonti? ¿En qué anda hoy? ¿Qué está haciendo? Estamos preparando una sorpresa para Barranca, en un mes y medio ya lo vamos a hacer público, nos estamos mudando de los barrios, estamos cambiando un poquito de piel. Estamos cambiando, digamos, de estar dedicados exclusivamente a niños y jóvenes de las comunas populares, estamos haciendo una propuesta, digamos, más para todo barranqueño. Pero ahí en unos mesitos ya... Qué rico, listo. Que tiene que ver con la gastronomía también. También, ah, más adelante. Como diría en Chile, me salió gente al camino. Ah, bueno, pero me interesa y sé que va a ser muy entretenido, siempre en el ámbito artístico, ¿cierto? Bueno, yo soy un hombre de teatro, me encanta cocinar y todo, pero soy un hombre de teatro y todo lo que voy a hacer en mi vida va a tener que ver con el teatro, con la cultura, con el arte, con el público, con este encuentro mágico que el arte genera. Pero tú me contabas también que tú viste muy ligado al tema de la cocina, ¿no? Sí, claro. En Argentina, yo vine a Latinoamérica, Argentina, fui a Argentina para fundar una aldea. En los últimos 10 años que yo dirigí esa aldea, la actividad económica más importante era el microturismo. Ok. Donde llamábamos gente a la aldea que pasaba el fin de semana en la aldea y obviamente la cocina era un punto fundamental y yo era el cocinero de la aldea. Yo era el cocinero. Y teníamos desde lasañas al bien de la noche cuando llegaban, hasta el asado del domingo, hasta los panes, bueno, todo lo que era un fin de semana de comida en el campo con nuestro producto porque lo producíamos nosotros prácticamente todo lo que usábamos. Todo lo que llevaba al plato, qué rico. Y hacíamos, obviamente, teatro, talleres de teatro durante el fin de semana. Por ahí más o menos va el proyecto que teníamos, ¿no? No tan, no tenemos una aldea ahí, teníamos cuatro hectáreas de parque. Es que la siena nos conseguimos uno. Ojalá, sería maravilloso, pero no, va a ser una cosa más para horas, no para días enteros. Sí, sí, claro, sí. Pero sí, algo que va a tener que ver con el arte y la gastronomía. Qué rico. Y dentro de todo, ¿tú sigues cocinando en tu casita, no? Yo, en este momento que estamos viviendo con varios jóvenes del grupo, yo sigo siendo el cocinero del grupo, me encanta, yo amo cocinar. Sí, te gusta que lo cocine. Me amo cocinar cuando estoy solo, no. Yo amo cocinar para nosotros. A mí me encanta que haya una mesa y yo traiga la comida a la mesa, es algo que me emociona. Ya, porque las mamás siempre dicen que el trabajo de la cocina no es bien pagado. Y yo digo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una casa, yo nunca he visto que alguien, un papá, un hijo, diga, ay, gracias mamá porque me quedo bien hechita la cama, qué rico que barriste. Pero cuando tú haces una comida rica, siempre te lo agradece. O qué comida más rica, es un trabajo que siempre se agradece, ¿no? A mí el agradecimiento más grande es cuando veo que hay silencio. Sí. Que todo el mundo tiene solo contacto con esto que tú le preparaste, ¿no? Y es maravilloso. Sí, qué rico. Bueno, vamos a ir a cocinar algo muy sencillo, Guido, que vamos a hacer unos rollitos de pollo con verduritas. Mi idea es dar pequeñas ideas de cómo preparar una cena navideña. Fantástico. Sí, una forma diferente, algo que le pongamos amor, que le pongamos cariño, que le pongamos atención, más allá de estar comprando la preparada. ¿Te parece? Vamos a hacerlo juntos. Te sigo. Vean los ingredientes, que son muy sencillos. Y cocinamos con mi amigo Guido. Rollita de pollo con espárragos con papas duquesa. Ingredientes. Una pechuga de pollo. Un frasco de espárragos. Sal, aceite, pimienta y palillos. Para las papas duquesa, una libra de papa, un huevo, una cucharada de mantequilla, media cucharada de sal, una taza de harina de trigo. Oiga, Guido, entonces, ingredientes sencillitos. A ver. Pollo, ¿cierto? Pollo, condimentos, lo que tengamos. Ajá. ¿Sí? Usted sabe que hay ciertas cosas, hay ciertos alimentos que le llegan bien todos los condimentos. Sí. Pollitos, uno de ellos. Pimienta, comino, lo que tengas. Aquí vamos a echarle pimienta. Tengo aquí una sal marina, ¿cierto? Con un poquito de cebollita. Entonces vamos a hacer unos rollitos. Muy sencillos, unos espárragos. ¿Dónde conseguís espárragos? En todo supermercado. Sí. Hay que, ¿cómo se llama? Empezar a conocer nuevos alimentos. Usted sabe que los espárragos son unos alimentos muy ricos. Muy, muy ricos. Son todos deliciosos, como los palmitos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos rollitos de pollo. Con esto tú me vas a hacer uno y yo voy a hacer otro. Dale. Usted, maestro, también cocina, así que... Y mientras vamos a conversar, ¿qué le parece? Dale, dale. Entonces les voy a pasar unos rollitos. Usted los pone, se los voy a pasar ahí. Y vamos a hacer unas papitas... Tome, ahí tiene un par de filetitos. Yo creo que sean pequeñitos, que sean... ¿Qué me interesa, Guido? Ahí tiene su espárragos. ¿Qué me interesa? Es que yo digo, van a aparecer poquitas las comillas, pero yo digo que una buena cena parte de una buena entrada. Como los italianos, un antipasto, ¿no? Un antipasto fundamental, ¿cierto? Y ustedes son maestros en eso. Entonces yo digo, para que los platos no deben ser en abundancia. ¿Para qué comer así? En la cena, mejor ponerle calidad. Pero sí, sí, claro. Y variedad. Yo he hecho alrededor de tres o cuatro entraditas en estos días. Una partita rellena, ¿cierto? Unos tapaditos. Tú dame una idea de un antipasto antes de una cena. ¿Qué sería? Una cena en la idea. Berenjena y zapallitos asado con aceite de ajo, sal y pimienta. Uy, qué rico. Claro, lo pone a asar, incluso en la parrilla puede ser. Uy, no, la parrilla es el ideal, obviamente. Si no, en la planchita. Sal y pimienta, un buen aceite de oliva. Y lo dejas ahí, con ajito, lo dejas ahí tres, cuatro horas para que todos los sabores vayan con la verdurita y después lo agarrás y la servizan en el plato. Claro, y le ponen un poquito de parmesano. ¿O no? ¿No? Eso ya es. Un poco sí, pero sí quiere. Vamos con los rayos, listo. Entonces, van cruzados, ¿verdad? Como usted quiera. Ah, como yo quiera. Cruzadito y que la idea es que se vean los... porque le dan un toquecito muy bonito. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Recuerde, y la condimentación. Ah, ¿dentro se condimentan? Sí, por dentro y por fuera. Con pimentita. Con pimentita, ¿cierto? Y le agregamos un poquito de sal. Marina aquí que tengo con una... Mirá. Mirá que rico. ¿Ves? Listo. Y después los rayitos como tú quieras. Cruzadito. La idea para mí es que se vean esos rollitos, esos espárragos bonitos, ¿cierto? Mirá, ahí. Entonces, ¿cuál es? Muy sencillo. Solamente eso. Aquí tenemos los espárragos, que se luzcan los espárragos, y hacemos los rollitos y los pinchamos. Mirá que sencillo. Y los pinchamos con unos... Yo la salsita se va a poner solo adentro, no afuera. Exacto. Te dejo unos palitos ahí cuando... Gracias. ...los que quieras. Estoy tratando de pinchar todo el pollito con los espárragos para que no se nos desarme. Tú sabes que después con la proteína del pollo, una vez que ya se viene al final... ¿Cómo lo cocinas esto? Lo al sartén. Bien doradito. En sartén. En sartén solamente. La idea es si tú tienes un hornito, una vez que ya están doraditos, los tapamos para que hagamos aquí, porque aquí no tengo el espacio, pero si tú tienes un hornito, mejor. Los doras bien doraditos, los sellas bien selladitos, con sal, ¿cierto? Ajá. Y después los metes al horno a unos 15 minutitos, a 180 grados. Mira vos. Si quieres. Y listo. Si no tienes el horno en el momento, entonces una vez que ya están doraditos, los tapas. ¿Cómo los cierras así? ¿Directo o limpio? La idea es que te crucen los espárragos para que no se te deshacen. Mira, yo lo hice así, ¿ves? Ah, está, está, está. Le puse tres palitos y ya. Y el acompañamiento de esto va a ser unas papitas duquesas. ¿Cuáles son las papitas duquesas? Lo que estábamos hablando fuera de cámara, que eran como unos ñoquis, ¿cierto? Parecidos. Sí. Oiga, a mí me gusta mucho la comida italiana. Los ñoquis son deliciosos. Si no se tardara tanto en hacerlo, serían mágicos. Los italianos son jodidos, pero la comida es rica. ¿O no? Voy a dejar pasar esta agresión, ¿no? Voy a dejar pasar esta agresión. Claro, claro. ¿Cómo tan mal educado? No, mentira. No, mentira, mentira. Mentira, mentira. Pero tienen una tradición de buena comida, ¿para qué? ¿Sí? Y además que han... Yo creo que de las comidas mundiales, la italiana es una de las más conocidas. Sí, no hay ciudad en el mundo donde no hay un restaurante italiano. O sea, lo que han intentado hacerlo es con la comida rápida, los gringos, pero a través de su sistema de publicidad y meternos a la fuerza, ¿cierto? No, 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 por favor. Y es una muy mala comida. No compara si no te compara el vino chileno con el vino calentrano. No, yo estoy comparando la... Y que lo que yo quiero decir... No, esa no es cocina. Estoy comparando la presencia. Por la capacidad que ellos tienen económica, debe hacer presencia en todas partes. Pero la comida italiana sí hace presencia en todas partes de buena calidad. O sea, dónde no hay pizza, dónde no hay pastas. Sí, sí, sí. Entonces, y es de las más fuertes en el mundo, digamos. Y otro país, ojo, que está acercándose a eso es México, ¿no? Sí. El restaurante mexicano, digamos que también en Barranca hay tres o cuatro restaurantes que hacen comida mexicana, ¿no? Y es otra de las cocinas que yo amo. Pero eso, claro. Bueno, mi esposa es mexicana. Por eso, a eso iba yo. Probablemente me está mirando, entonces tengo que hacerse. A eso iba yo. Es hacer mamón, diré. No, no, no. No, no, la comida mexicana. Ah, no, es que mi señora, tendría que yo decir que la comida es colombiana. Pero no porque yo sea que mi señora me mande, sino porque la comida colombiana es buena. Ah, ¿sí? Sí, no por mucho. A ver, a ver cómo está mirando amenazante. Si no digo esto también, ¿cierto? Bueno, no, ahí lo que me preocupa de repente es que, para ser honesto, para ser muy, muy, muy honesto, yo siento que como en todo país hay cosas criticables en Colombia, como en todas partes. Ah, vale. Claro. Pero, ¿qué me da miedo un poquito de criticar más allá de personas que no están muy cercanas a mí? Que me van a decir, bueno, si no te gusta, vete. Vete. Me parece pobre, pero me lo van a decir. Entonces, a veces callo, digamos, porque si no te gusta, ahí están las puertas abiertas, el aeropuerto está funcionando, pero es que no es justo. Entonces nos vamos a hablar de Yuki con el chico. Entonces hoy no tocamos ese tema. Hablamos con mi chilena y con italiana mejor, para que luego metamos el problema. Está bien, está bien. Por cierto, la bandeja paisa me encanta. ¿Sí? ¿Le gusta? Me gusta. En Chile hay un plato parecido, parecido, se llama Vita a los Pobres, que es igual que rico, ¿sí? Ah, mira. Mira, mira. Entonces, a esto, muy sencillo. Ya lo puré de papa, cociné unas papitas, cortaditas en cuatro, las bien cocinaditas, las vamos a moler, le vamos a agregar mantequilla, le vamos a agregar sal, un huevito. Vamos a hacer una pastita, vamos a hacer unas bolitas, las vamos a añadir en harina y las vamos a freír. Así es sencillo. Nos vamos a ir a la primera pausa, porque estamos aquí entretenidos los dos, ¿cierto? Nos vamos a la primera pausa y volvemos entonces. Ya antes de irme a la pausa, darle un tatito a mi amiga en la casita, de ahora que viene la fiesta para lo que es la dentadura, ¿cierto? Una buena empresa dentada, ¿cierto? La presentación. En los rodillas que veían en un canal del extranjero decía, regala sonrisas. ¿Cómo? O sea, si tiene algún problema dental alguien, mándalo para allá y allá lo van a dejar bonito, ¿listo? Implantarte ahí cerquita donde está viviendo usted ahora, en el barrio Galán, para que sepa, ¿listo? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a la pausa y volvemos. Tomamos nota. Toma nota. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Llamas a tu familia porque las pones. Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidente en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros, todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963, Barrio Torcoroma. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermuda. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, yo quiero año de felicidad. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermuda. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Listo, güey, entonces volvemos, como ya tenemos listo, o sea, está bonito su rollo, ¿eh? Me parece bien, ¿no? Me lo arregló durante la... Aquí, durante la arreglar. Oiga, ya, pámaro, ¿qué? Echa el agua delante de la gente. Se estaba complementando a sí mismo. Oiga, era para mí. Era las flores para mí. Mire, molí las papitas. Estas papitas las cociné en agüita y sal, nada más. Perfecto. Ya, una vez que estén bien cocinaditas, blanditas, listo, le escurrimos toda el agua, las molemos, le vamos a agregar una cucharadita de mantequilla, ¿cierto? Una cucharadita de mantequilla ahí. Usted sabe que la mantequilla es un buen producto, ¿no? Ajá. Rico, bien hechita. Mantequilla estaba hablando de leche, ¿verdad? Sí, mantequilla, mantequilla. Recuerda que aquí le venden a la gente lo que yo, desde un principio cuando te decía, tengan ojo, o sea, uno va a un almacén de mantequilla y te venden margarina. Claro. O sea, hay un mundo de diferencia entre lo que es margarina y lo que es margarina. Uno está hecha con leche y el otro está hecha con semilla. Exacto, con semilla, con aceite vegetal, hidrogenado, ¿cierto? O sea, hacen un aceite y le meten hidrógeno para convertirlo en una manteca y luego le ponen saborizante, colorante y ni le voy a decir lo que dicen en Chile, porque es una grosería. Ya, mire, mantequilla, sal, le vamos a agregar sal y le vamos a agregar un huevito. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esta es una presentación muy bonita para los platos de sobre todo de lo que son navidaditos. Me encanta esta forma de... Es como papitas fritas, pero se llaman papitas duquesas, ¿sí? Es como si fueran pequeñas, es papitas rellenas. Estoy observando porque es algo que voy a implementar. Perfecto. La cosa que yo no hago, pero... Sí, entonces le agregamos aquí el huevito, un huevito. ¿Sí? Depende de la cantidad, usted sabe todo, va a depender de la cantidad. Vamos a agregar un huevito para que la proteína del huevo nos dé sabor y nos ayude a hacerla, ¿cierto? A hacer las masitas, las bolitas. Van a ser pequeñitas. Mire, ahí. ¿Ves? Mezclamos todo. Mientras tanto vamos a prender entonces los huevitos de ambos platos. Aquí vamos a hacer el pollito y aquí vamos a hacer las papitas. ¿Listo? Mezclamos todo. ¿Qué le parece? Vamos a esperar a que se nos caliente el aceite. Entonces vamos a agregar pequeñas bolitas. ¿Sí? Mire, pequeñas bolitas, chiquititas. Las vamos a pasar por harina. ¿Sí? Las vamos a pasar por harinita. Vamos a hacer unas bolitas pequeñitas. Mire que bonitas. Así no importa que no sean perfectas. Bien pasaditas por harina. ¿Cierto? Y las vamos a freír. Esto ya está cocinadito. Así que lo que necesitamos ahora simplemente es que se nos torne el doradito. Claro. Entonces con un aceite bien caliente. Bien caliente. Vamos a ponerla ahí mientras tanto porque nos queda poco tiempo. Acá tenemos el aceite bien caliente. Ya se nos calentó. No creo que se me vaya a quemar mi subrenvirado. Vamos a poner el aceitito ahí. Y entonces vamos a poner el rollo primero, el de la visita. ¿Cierto? Aquí. Perfecto. ¿Sí? Esto ya solamente para cocinar el pollito. Intentando que nuestros espárragos no se cocinen tanto. Perfecto. Ahí está. ¿Ves? Esto nos faltó calorcito, pero no importa. Esa es la idea para que podamos adelantar. Entonces vamos a seguir haciendo las bolitas. Perfecto. Y si tuviera que elegir entre teatro y cocina, ¿con qué se queda mi amigo Guido? Me pondría en un apuro, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que no me veo sin teatro y no me veo sin cocina. O sea, no cocinar más me parece una locura y tampoco no hacer teatro. A mí me encanta preguntarles a mí porque en algún momento a veces, yo sé que no hay para qué tomarlo, pero si tuviera, ¿cuál es el que más te apasiona? Un poquito por sobre lo demás. No, yo diría que sobre lo demás teatro porque es lo que yo hago al frente de la sociedad, ¿no? Me costaría enormemente de querer cocinar, no, pero al final elegiría el teatro. Tu participación en la película que se hizo acá en Barranca de Mateo, tú eras director de actores, ¿no? No, 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 no. ¿Cuál era tu participación? Yo hice la dirección junto a mi esposa Yolanda, hicimos la dirección de las escenas teatrales. O sea, todas las escenas teatrales que se ven en la película, dirigimos mi persona y Yolanda. Ok. ¿Y qué te parece entonces el hecho de que a una de las actrices le hayan dado un premio por eso? ¿Te sientes como partícipe de eso, no? No lo sé. Sí, la verdad, cuando yo hablé con los actores del grupo, que prácticamente eran todo, había, para mí no fue un gran nivel de actuación de cine. ¿Ya? Sobre todo porque no eran chicos preparados tanto para hacer cine, sino que son chicos más preparados para hacer teatro y son dos actuaciones bien distintas. Ajá, claro. Yo diría que para poder gozar sobre todo ello, gozar el hecho de hacer cine, tendrían que trabajar más esa especialidad. No, sí, claro, pero para hacer una primera vez. Pero me pareció maravilloso que lo hicieran, me pareció una cosa muy bonita que recibieran premio, me pareció una experiencia inolvidable para ello, ¿no? Que se va a recordar para toda la vida. Porque en que es cosa de trabajar, además de una primera vez, claro, exacto, o sea, va a ser una maravilla tu primera vez, ¿cierto? Siempre se va a recordar eso, no, me parece que... Y además de la mano de ti, o sea, aquí tenemos en Barranca, ahí, o sea, en todas partes me imagino que hay gente con las capacidades para llegar a ser un gran artista, ¿no? Cuando hay seres humanos, hay posibilidades de buen artista. Claro, no tiene por qué ser porque estemos alejados de nada, porque nada, o sea, aquí tenemos las mismas capacidades que en cualquiera. Eso lo que importa son las escuelas. Claro, y las posibilidades que tengan las personas de llegar a eso. Pero que bueno, a mí me parece que aquí falta bastante... Sí, como que se ha enfocado últimamente en ayudar a los niños y todo, pero pues yo, adulto mayor, adulto joven o adulto viejo, como quiera, aparte del cine, no tengo más acá en Barranca Bermeja. Yo quiero ver, yo quiero donde poder ver, disfrutar una obra de... Y no tiene que ser... Pronto no tendrá. Sí, y hay gente que dice, ah, ahora, ah, este habla de obras de teatro y todo, que se cree intelectual. No, porque hay obras de teatro que todas te enseñan, pero muchas te entretienen. O sea, todo lo estético, si está bien hecho, tiene que, entre comillas, entretener. O sea, para mí se puede decir cosas importantes sin aburrir. Exacto. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer siempre, creo que muchas veces lo hemos logrado, justamente de decir cosas importantes, pero donde la gente queda pendiente del mundo estético que se desarrolla frente a él. Y te entretiene y te... Se me desarmó la cocina. Se le cayó todo, ¿eh? Una ollita. Listo. Vamos a taparlo, mira cómo están de ricos. Lo tapamos para que termine de cocinarse el pollito y listo. Y qué rico es eso, mira qué lindo que están. Mira, son bonitos, ¿ves? Está muy rico. Listo, y ahí ya tenemos como para... Ah, esto te lo voy a copiar, ¿eh? Sí, claro. Ahí vamos a hacer eso para que nos mostremos. Y copiensa también usted porque está bárbaro. Se nos va el tiempo ya. Ahora esto se puede acompañar también. Ya están listas, las vamos a sacar. Esto a veces se puede acompañar, te voy a dar un datito, con arroz, ¿cierto? Que aquí son buenos para arroz. El mejor arroz de acá de Barranca Bermeja, el mejor arroz de Colombia, Excelso el Sol. ¿Por qué lo hacemos aquí en Barranca Bermeja? Fantástico. Para que sepa. Tome una nota también. Otra vez, listo. Tome nota. Rico y rendido. ¿Cómo se llama el arroz? Excelso el Sol. Excelso el Sol. Listo, para que sepa. El mejor arroz de Barranca Bermeja. No parte en ninguna casa. El mejor arroz, ¿cierto? De Colombia. Y lo fabricamos aquí en Barranca Bermeja. Mira, vamos a sacar las papitas. Como te decía, estas papitas ya están cocinaditas. Uy, qué linda. No es la idea de cocinarlas por dentro, porque eso ya está cocinadito. Solo un poquito los huevitos, ¿cierto? Mira. Fantástico. Fantástico, ¿eh? Las vamos a sacar. Mira que presentan un lindo plato. Y aquí están los pollitos ya cocinándose. Ya se nos fue el tiempo, entonces. Vamos a ir a la pausa. Y vamos a emplatar ya, porque esto nos quedó, pero delicioso. Eso lo vamos a comer, ¿verdad? No eres solo para el show. Claro, no. Pues hay que comer. Eso es un poquito. Listo, vamos a la pausa, entonces. Cortito y volvemos a emplatar este rico plato. Vamos y volvemos. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se apague en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermuda. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás Queremos un fin de año sin accidente en la ciudad Hola, soy Huequi Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia, segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja Bueno, mi amigo, lo he pasado, la verdad lo he pasado maravilloso Maravilloso, te agradezco Me hemos reído, la verdad que sí, me imagino yo un programa contigo, de verdad que sí Voy a pensar una vez en la vida Este es mi otro aupisor estrella ¿Y con qué lo limpias? Esto es biodegradable, sin gras Sin gras Sin gras, biodegradable Excepcional, sí Claro, producto barranqueño Barranqueño también O sea, aquí le damos fuerza a los barranqueños No dejen de comprarlo Claro, los barranqueños Bueno, mira la barranqueña que está ahí, bueno Mira la barranqueña, está muy bonito Y ese barranqueño feo que está allá No, pero bueno Eso sí, bien Los amigos de Multinza me dijeron Invitado de lujo que tenga Le regalamos uno, se lo lleva a la casita Para que lo pruebe, listo Fantástico Y va a quedar enamorado Muchísimas gracias por esto Sin gras Se lo lleve para que Lo pongo de vuelta acá Porque la cámara sigue diciendo Me pongo ahí No, es que como vamos a poner el plato ahora ¿Cierto? Bien, bien, bien Listo, sáquenlo nomás para que pongamos el platito ¿Lo saco? Sí, sáquenlo nomás No hay problema, listo Mire, las papitas duquesas Mire que bonitas Mire, ve Excepcional Entonces le vamos a poner aquí Me encantó esto Ve, tres patitos Oiga, son ricas Ya la voy a probar Va a ver como son de ricas ¿Cierto? Ahí están nuestras papitas Y nuestros rollitos Mire que quedaron bonitos ¿Ves? Lo que vamos a hacer con los rollitos Le sacamos los Le vamos a sacar los palitos Obviamente Para que nos vayamos Pues ya se sellaron Ahí en la sartecita Ya no se desalvan La proteína del pollo ayuda ¿Cierto? A formar el rollito sin ningún problema Sin quemarse ¿Cierto? Sacándose, cuidando De sacarse los palitos ¿Cierto? Porque imagínense Un invitado ahí Yo no tengo ningún cubierto acá No sé por qué ¿A dónde dejo el otro cubiertito? Por ahí está Y ya, no importa Vamos a ocupar esta cucharita Eso lo acompaña con una ensaladita Yo en estos días voy a enseñar A hacer una ensalada De centro de mesa ¿Cómo preparar una ensaladita grande? ¿Cierto? Bien adornadita Y lo pone en el medio Entonces usted le pone Le sirve ese plato a mi amigo Guido Le baja su cubiertito Su buen vinito Y la ensalada Y usted va a sacar ¿Vinito de qué país? De Chile Obviamente Obviamente Que no hay mejor No, Italia está muy lejos No, no, no 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 Bueno, un buen vino italiano Un amaretto italiano El amaretto es el licor dulce de almendra Sí, sí, de almendra Mirá vos, mirá vos Muy rico A mí me gusta el amaretto del dulce Que tiene el mismo sabor Que es muy rico El dulcecito ese Eso no viene en un paquetito de papel Como si fuera un caramelo grande No, aquí Y lo hace la misma empresa Ah, sí Es un trago dulce Muy dulce Sí, sí Pero con harto licor Sí Amaretto Y si lo hace sabor O con harto chelito Se lo toma después de la comida Rico, delicioso Muy rico Listo Pues agradecerle Guido No, muchas gracias Comiendo le parece Más vale, más vale Saludamos y nosotros a comer A la esposa linda que tienes de México Yo, yo Chao Vamos a comer carne Ella es vegetariana Pero bueno, nosotros la vamos a comer A mañana, Torino Nos vemos entonces en el próximo capítulo Hasta mañana